Grupo espiritual Don Juan El vidente de las estrellas Un chamán de conocimiento espiritual y Llama ahora mismo 4567 2525 4567 2525 Ceremonias y rituales para traer prosperidad Salud, éxito, fama y fortuna Actos y rituales dedicados al hermano San Simón Limpias para despejar tu vida de malas energías y envidias Enemigos ocultos, brujerías o magia negra Visita el selecto grupo de espiritualistas de Don Juan Maya En Nevaj Tiché Horario de atención De lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Domingo De 7 de la mañana A 2 de la tarde No sufras más en silencio Florece tu vida En el éxito La salud y el amor Visita Al talentoso curandero Y guía espiritual Originario de Samayac Don Juan Maya El ahijado de San Simón Reserva una cita al whatsapp O número telefónico 502 4567 2525 Tienes dudas sobre tu vida Consulta el tarot Con el maestro Juan Maya Presente Pasado y futuro Mediante arcanos y ángeles Flores en tu vida En el campo de los negocios La salud La bienaventuranza El éxito El amor La fama Y la fortuna Ceremonias y rituales Con el Brujo Mayor De Centroamérica Maestro Juan Maya El ahijado de San Simón Consulta tu problema O dificultad O de enfermedad desconocida Al chamán mayor 502 4567 2525 Centro espiritual De Don Juan Maya O de الذي nacido powered oanto O pericial El rector Porque la verdad L Ward El rector de fundación Los sistemas Ceren Hay de